¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros y tal, de camino tuve que Parar a vomitar porque es que No sé, me entraron ganas de vomitar súper Fuertes, no podía estar sentada en el coche Me tenía que ir moviendo, bueno Insoportable, total que llego al hospital Y nada más entrar Me ponen una camilla y encima de la camilla Rompo aguas, o sea, pero Un chorro ahí enorme Lo que se me ocurre pensar, hostia, menos mal Que no las he roto en el coche y he manchado Todo el coche porque menuda liada Y nada, me ponen una vía, que por cierto Me pincharon tres o cuatro veces que me hicieron Una jicabechina monumental Me dicen, ¿quieres la epidural? Y yo, sí, sí Yo estaba dilatada solo de dos centímetros Pero me ofrecieron la epidural Y yo les dije que sí, perfecto, me pinchan la epidural Y nada, me ponen En una camilla, yo Pues aguantaba las contracciones súper bien con la epidural Digo, qué maravilla esto, tal Y a las dos horas es cuando empieza Mi pesadilla, porque, jolín Si me hubiese hecho efecto la epidural, pues oye Pues lo vives de otra manera, pero A las dos horas de haberme pinchado la epidural Sobre las dos de la mañana Me empiezan a dar unas contracciones Cada minuto, insoportables Que yo todo el rato gritaba Y al principio lo que habéis visto Lo aguantaba bastante bien, no gritaba Mantenía las formas Pero llegó un punto Que por eso no hay más vídeos Porque, obviamente, yo no entiendo a la gente Que puede estar grabándolo todo en esa situación Porque, de verdad, o sea Yo al churri le dije, deja el móvil Porque yo le dije, tú ve grabando Porque ya no era parte de enseñaros a vosotros Porque ya, es que ya no es por subirlo aquí Sino por tenerlo para mí Porque a mí me hubiese encantado ver Mi nacimiento, ¿sabéis? Entonces, tenerlo para mí Para podérselo enseñar a Daniela De aquí unos años Me parecía un recuerdo súper bonito Entonces yo al churri le había dicho Tú ves grabando Tú no te preocupes tal Pero llegó un punto que le dije No grabes más Ven aquí O sea, el churri al día siguiente Estaba todo lleno de moraos De lo que le apretaba Yo otro rato decía Me voy a morir, me voy a morir No puedo más ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque vino el anestesista Y me dijo Bueno, al 50% de las personas No le hace efecto la epidural El refuerzo de la epidural Digo, ¿pero qué me está contando este hombre? ¿Sabes? Yo no me creía nada Digo, pero es que me sonaba Cuento chino Y en efecto era como un cuento chino Porque después de estar Casi tres horas Notando los dolores De la muerte Yo pedía todo el rato Que viniese el anestesista otra vez Y me dijo Vamos a pinchar otra epidural Porque el catéter Está mal puesto Y por eso los refuerzos De la anestesia No te están haciendo efecto Entonces me tuvieron que volver a pinchar Agarrada entre cinco personas Porque las contracciones Eran cada minuto Y muy fuertes O sea, no había espacio Entre contracción y contracción Para poderme pinchar Y claro, me dijeron No te pueden mover Y agarrándome yo Como una loca Así retorcida Pues me volvieron a pinchar ¿Vale? Pero esas Es que fueron de dos No, fue más rato De dos de la mañana A casi seis Fueron cuatro horas Notando las contracciones De la muerte Que no podía más Y la matrona Llegó a un punto Que me dijo No te puedo poner más refuerzos Porque aparte Que no te están haciendo efecto No me fío De ponerte más refuerzos Entonces yo le dije Avise a mi médico Tal, mi médico Que claro, era un sábado Por la noche Mi médico me dijo Tú no te preocupes Que yo voy a venir Entonces llamaron al médico Que estaba, claro Estaba en su casa durmiendo Y sobre las Es que claro Estoy contando Según me acuerdo Porque tengo algunas lagunas Del dolor que pasé Hay algunas cosas Que no me acuerdo Pero lo que fue El expulsivo Es lo que os quiero contar ¿Vale? Porque bueno Vino el médico Me volvieron a pinchar Otra vez la epidural Cuando me empezó A hacer efecto El médico estaba rayado Porque pues a Daniela Le bajaban mucho las pulsaciones Me vinieron a quitar Rápidamente los piercings Porque me dijeron Vamos a ir a cesárea Dice Si esto sigue así Tenemos que ir a cesárea Entonces me vinieron a quitar Todos los pendientes Todo Y yo sobre las A ver Me voy a centrar Porque lo estoy explicando Todo así como a lo loco Me tendría que haber hecho Una pauta Yo sobre las Seis o así Que viene el doctor Yo ya estaba Casi dilatada Completa ¿Vale? Estaba de nueve centímetros Ocho o nueve centímetros ¿Qué pasa? Que Daniela Estaba con la cabecita Colocada Pero en vez de estar Mirando boca abajo Estaba mirando como Boca arriba Como al cielo Entonces no cabía Por el canal No cabía Y estaba sufriendo Porque pues intentaba Ella salir Y no podía O sea No le cabía la cabeza Por mi hueso Entonces ¿Qué hizo el doctor? Antes de llevarme a cesárea Dice Voy a intentar Darle la vuelta Entonces Con la mano Le intentó dar la vuelta Y no podía No podía Me dijo el doctor Nos vamos a ir a cesárea Le dije Doctor No se puede sacar Con ningún instrumento Con algo Porque llevo muchas horas Sintiendo las contracciones Yo sé Él sabe Él sabe mi historia Él ha sido el ginecólogo Que me ha llevado siempre Y sabía que Yo quería parir Vaginalmente Porque pues seguramente Solo tenga un hijo En mi vida Y lo quería sentir Quería saber Lo que era Y después de tantas horas Sintiéndolo y tal Dije Jolín Que pena que ahora Acabe en cesárea Pero bueno Que si era necesario Pues obviamente Y entonces me dijo el doctor Tenemos la opción De sacarla con Con la ventosa Y le dije Pues doctor O sea Me fío al mil por mil El doctor Este además Tiene tres hijos Y su mujer está embarazada De una semana menos que yo Que yo estaba rayada Porque pensaba Hosti Como se ponga su mujer de parto No va a poder atender el mío Yo quería que me atendiese él Y le dije Doctor Haz como si yo fuera tu mujer Y fueras a sacar a tu hijo Porque él atiende a su mujer Haz lo que harías en ese caso Porque lo que hagas estará bien Y me dijo Vamos a intentar sacarla Con la ventosa A todo esto Abro paréntesis Cambiaron el turno De las madronas A las seis de la mañana La madrona La madrona que me atendió Durante toda la noche Era una mujer Mayor Típica Que es que no me dejaba moverme Ya la habéis visto O sea Me ponía los refuerzos De la anestesia No me hacían efecto Me decían No te pueden mover Tiré cuatro horas Notando las contracciones Tumbada boca arriba Que las que hayáis tenido Las contracciones Sabréis lo que es No me podía poner de lado No me podía poner de pie Porque yo la soportaba Mucho mejor de rodillas O encima de la pelota Yo he visto partos De gente Que han aguantado Las contracciones Encima de la pelota Les han dejado moverse A mí no me dejaban moverme Y yo claro Gritaba Por favor Me voy a morir Y le dice En una de estas Esto me lo contó mi churri Después Que la mujer le dijo A mi churri Jolín es que Tu mujer Está hablando muy mal Y dice el churri Es que a ver Dice pues Tiene un dolor de la muerte Pues normal No va a estar aquí Riendote las gracias Una mujer De verdad Qué mal Qué mal Por suerte En el cambio de turno Vino una matrona joven Con ganas de trabajar Que le gustaba su trabajo Tú ves a la gente Que le gusta Que lo siente de verdad Y esa chavala Lo sentía de verdad Si me estás viendo Te mando un besazo Porque Luego me dijo Que era seguidora mía Que flipé Y no es que me atendiese Súper bien Y súper cariñosa Porque fuese seguidora Sino que ya se le veía Que era así La chavala Y que le gustaba Su trabajo Entonces Entre el doctor Que es súper tranquilo Y ella Yo me tranquilicé De una manera Sé que va a salir todo bien Porque esta gente Va a hacer que salga todo bien Y en efecto El doctor Intentó Ya os digo Girar a Daniela con la mano No pudo Tenían ya la camilla Al lado preparada Para llevarme a cesárea Pero el doctor Sabiendo todo lo que había pasado Y todo Dijo Vamos a intentar sacarla Con la ventosa Que va Con la ventosa La voy a sacar Nada Me puso la ventosa Yo recuerdo Como tres o cuatro empujones Pero me dijo el churri Que no Que empujé como Veinte Veinticinco veces La matrona me ayudaba Me decía Cómo tenía que empujar O sea Me asesoraba todo el rato Súper bien Me hablaba súper bien Cosa que la otra Súper mal O sea Es que no me dejaba girarme Uy musquito No me dejaba girarme No me dejaba moverme Me decía Tienes que estar así Y no me dejaba incluso Ni chillar Bueno Muy loco Entonces bueno Empecé a empujar Y dice Dice Jordi Que recuerda al doctor Hacer fuerza así Como si estuviera Yo que sé Y dice que Muy loco Me acuerdo que me dijo Jordi ¿Quieres que Que grabe Esto? Y le dije No No grabes esto Por favor No me suelten la mano Ni un momento Pasa del móvil Y Estate pendiente O sea Yo a él Solo quería que estuviera pendiente Es más En el primer efecto Que me hizo la epidural De 12 a 2 Que es el único momento Que he tenido ahí El momento de que De relajación Me dijo la matrona esta Me dice Intenta dormir un poco Y descansar Y le dije No yo tengo que estar Mirando el monitor A ver Las pulsaciones de la niña Y todo Y le dije a Jordi Digo voy a intentar yo dormir Y tú No pierdas vista del monitor Jordi sin dormir En toda la noche Pues eso Controlando todo No sé Yo tenía mucha paranoia Con todo Entonces pues estuvimos ahí pendientes Y no sé dónde me había quedado Pues eso El doctor empujando Con la ventosa Y pues por fin Pudo sacar a Daniela Fue un momento Guau Me asusté porque no lloraba Yo decía ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y el doctor No Que está bien Que está bien Además Salió con la cabeza Pero así De apepinada Os pondré una foto Pero es que no No la voy a poner Pero fliparíais Parecía un caracón O de estos Y yo decía Pero y la cabeza Las destroza la cabeza Y me decía el doctor No que esto Esto en nada se le va Esto se recupera No te preocupes Carla No te preocupes Me la pusieron encima Y la niña pues Nació con los ojos abiertos Como platos Que yo flipaba Parecía un alien Entraba todo el mundo Y decía Ay qué niña más bonita Y yo pero si es un alien Y un caracón O no Fue de verdad La experiencia más fuerte Más loca De mi vida Tuve mala suerte Porque si me hubiesen pinchado bien Desde el momento Uno Lo hubiese disfrutado muchísimo No hubiese tenido Tanto trauma Con el tema De las contracciones Porque de verdad O sea Es un dolor Que yo siempre He preguntado a todo el mundo ¿Cómo se sienten las contracciones? ¿Qué dolor se siente? Es que no te lo puedes explicar Es un dolor Que no lo puedes ni definir Muy fuerte Muy fuerte Ni dolor de regla Ni hostias Es dolor Que te viene por todas partes Que no lo puedes soportar Pero al final Sí Lo puedes soportar Pero yo en el momento Pensaba que me iba a morir Yo le decía A mi chico Me voy a morir aquí Me muero Me muero Dame un beso Despídete de mí Porque me muero aquí De verdad Yo admiro a todas aquellas Que decidáis No poneros la epidural Bueno, admiro En realidad Pienso Hostia, que necesidad De pasar este dolor ¿No? Pero Jolín Que valor Porque Bueno Me sacaron a Daniela Con la ventosa Me desgarré Bastante Y mientras me cosía El doctor Puse a Daniela En el pecho Voy a poner un vídeo Súper bonito Que estoy sin bonito Que en realidad Para que enseñar Las cosas Muy chungas Y es que no No de esto Me habéis preguntado mucho Que por qué no Enseño aquí a Daniela Que tal Os haré un vídeo Explicando El por qué hemos decidido No mostrar a Daniela Puse una foto por Instagram De cuando ella nació Que se le veía así Media carita Porque os lo prometí Y os dije Os voy a enseñar A Daniela Para presentarla En el momento Y ya está Pero esto de convertir Mi canal Y mi Instagram En un canal de maternidad Y donde estoy enseñando 24-7 a mi hija Yo no quería eso Pero os debía Esta foto Presentándola Y os voy a poner una Aquí Para las que no tengáis Instagram Y no vieseis esa foto Pues que la veáis por aquí Ahora está completamente distinta O sea Es que parece otra persona Parece otro bebé Completamente distinta De verdad O sea Ha cambiado muchísimo Pero así fue Pues cuando nació Que con 2,600 kilos A las 8 y media De la mañana Y es lo más bonito Que he podido hacer En mi vida De verdad Muchas veces pienso Jolín Todos los tratamientos No han funcionado Porque tenía que ser ella Si hubiese funcionado antes No hubiese sido ella No hubiese sido Daniela Y tenía que ser ella Es así O sea Que me pongo tonta De verdad Lo dicho Ya os haré un vídeo En algún blog o algo Y os explicaré Pues los motivos Por los que he decidido Pues eso Hemos decidido No mostrar a Daniela En realidad es lo más normal Yo no quiero convertir Mi canal Aquí en Yo que sé En un reality De mi hija Porque es que Mi canal Siempre ha sido Pues belleza Moda Algún blog Que otro Y no digo que algún día Cuando se ama mayor Si salen algún blog De espaldas Tal Porque forma parte De mi día a día Y es súper normal Pero hacer un reality De mi hija No No lo voy a hacer Y bueno En nuestra decisión Ya os contaré Largo y tendido Porque hemos decidido esto Y nada Espero que os haya gustado Mucho El vídeo Jo Me sabe mal No tener más momentos Documentados Pero es que no No podía ser No podía ser De verdad No sé cómo lo hará la gente Pero en esos momentos Lo último que piensas Digo que me apetece Es que me estén grabando ahí Todo el tema ¿Sabéis? Pero bueno Sí que me arrepiento De no haber tenido El momento Ya no para subirlo Sino para tenerlo Para mí El momento en el que sale Daniela Y me la ponen en el pecho Me fastidia Me fastidia Porque encima el churri Me lo dijo Me dijo Carla Le dije No O sea Estate aquí Yo lo que Le quería destrozar el brazo Que no se lo soltaba Entonces Pues bueno Me da penilla Me da penilla No tenerlo Para el recuerdo Pero bueno Y nada Chicas Que Espero que os haya gustado Que seguro Que me dejo Muchísimas cosas Cuando vea el churri El vídeo Y me van a decir Te has olvidado De explicar esto 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 Y esto Pero Tengo lagunas Tengo lagunas Con el dolor Y no me acuerdo Quiero dar las gracias A la matrona Que me atendió Que no me acuerdo De su nombre Que es seguidora Pues no me acuerdo Mi chico seguro Que se acuerda Creo que se llamaba Yolanda Puede ser No lo sé Y a mi doctor Que gracias a él Pues tengo A mi niña en brazos Porque Él le bajaba muchísimo Las pulsaciones Y podría haber pasado Lo que fuese Y Él tuvo la templanza De decir La saco ya Vamos allá ¿Sabéis? Y Es que No puedo estar más agradecida De verdad Ya os contaré En algún vlog En otro vídeo El tema de los primeros días El posparto Y todas esas cosas Mi experiencia Y si se me olvida algo Pues también Ya os lo contaré En otro vídeo Y poco más Chicas Que este ha sido mi parto Me despido aquí Y nada Que os mando un besito Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao